¿Qué pasa gente? Aquí Gino. Hace un par de días hemos tenido una noticia que se merece comentarla en solitario, de verdad. Se ha ganado un vídeo para ella solita. Atención, ojo, ojo, atención. Sony ha anunciado que subirá el precio del online en PlayStation 4. Sí amigos, a partir del día 31 de agosto, la suscripción al Plus de PlayStation 4 subirá de precio. Por tanto, cualquier persona que quiera seguir jugando a juegos multijugador en PlayStation 4 tendrá que pagar más para poder hacerlo. Empezamos directos porque hay muchas cosas que comentar señores, así que no nos demoramos, venga, vamos allá. El aceptar y defender políticas abusivas, el pasar por el aro de las compañías y el no tener criterio a la hora de comprar, suele llevarnos a estos puntos. A que las empresas se rían de ti semana tras semana. Y precisamente, esto es lo que tenemos hoy, eh. A Sony en todo su esplendor. Vamos directos a la noticia y luego comentamos más cositas. Sony aumenta el precio de la suscripción a PlayStation Plus. A partir del 31 de agosto, el año completo costará 60 euros. Sube 10 euros más de precio, de 50 a 60. Pero vamos a seguir echándole un ojo. Estas son las nuevas tarifas que va a tener la suscripción a PlayStation Plus para poder jugar online en PlayStation 4. Anualmente, el precio cambiará de 50 euros a 60 euros por año. Luego ya sabéis que también podemos comprar esto trimestralmente. Que el precio cambia de 20 euros a 25 euros cada 3 meses. Y luego tenemos de forma mensual, que el precio cambiará de 7 euros a 8 euros por mes. Estas son las nuevas tarifas que va a tener PlayStation 4 para todos aquellos que quieran jugar online en la consola de Sony. Después de la subida de precio, ¿creéis que Sony no se puede reír más de la gente? Ay amigos, como se nota que sois nuevos en el mundo de los videojuegos. Porque si hay algo infinito en esta industria, es el amor que tiene Sony por las carteras de sus clientes. ¿Cuál ha sido la excusa que ha dado Sony para la subida de precio? Tras el revuelo montado en redes sociales por la medida, la cual es actualmente tendencia nacional en Twitter España, el perfil oficial de PlayStation Plus ha explicado por qué se sube la tasa. Con este cambio, ojo, la idea es ofrecer un servicio a la altura de la comunidad, con mayor estabilidad y seguridad en tus partidas multijugador. Es que tócate los cojones, eh. La subida de precio es para tener un servicio a la altura de la comunidad. Esta frase me parece brillante. La gente pagará más para tener un servicio de mierda a la altura de una comunidad que paga por dicho servicio. Aquí, directamente, Sony ha llamado retrasados a los usuarios que pagan por su servicio. De forma literal. Porque han dicho que van a ofrecer un servicio de mierda a una comunidad de mierda. Esto me parece gravísimo, señores. Pero me parece muy, muy grave. No contentos con subirle el precio a su servicio de suscripción mensual. Para poder jugar al online en consolas. O sea, no contentos con esto. Encima, la excusa que dan es básicamente... Bueno, es que hay estúpidos que pagan por nuestro servicio, pues nosotros le subimos el precio. O sea, es que ha dicho esto tal cual. Pero siguen, eh. Por supuesto, la subida de precio es para darle mayor estabilidad al servicio y que no se caiga durante varios días. Al igual que aumentar la seguridad en las partidas multijugador para que no haya hackers ni chetos ni nada. Pero si en teoría en consola no existía nada de esto, ¿verdad? Los están estafando. Son unos ladrones. Y es que claro, señores. Hay que entenderlos. Porque con 50 euros anuales de cada persona para poder utilizar estos servicios no era suficiente. No les daba el dinero para poder tener un servicio de calidad. Con lo cual necesitan esos 10 euros extra de subida de precio. Obviamente, 10 euros si hablamos de la suscripción anual. Ya sabéis que si la compramos tanto trimestral como mensualmente, el precio sube bastante más. Así que ya sabéis, esos 10 euros extra de subida de precio van a hacer que sea un servicio de 10. Estas excusas para la subida de precio son exactamente las mismas que dieron cuando se anunció que PlayStation 4 iba a tener online de pago. Y que todo esto era debido a que el de PlayStation 3 era gratuito. Y entonces que claro, que se caía a trozos. Que era un online muy malo. Entonces que querían evitar eso. Y que en PlayStation 4 se iba a pagar para tener un online de verdad. Hay mucha gente que se creyó esto. De verdad, señores. Creyeron que por pagar iban a tener un mejor servicio. Algo que se ha visto con el tiempo que era una engañifa de cojones. Si incluso seguimos escuchando a día de hoy a mucha gente darle las gracias a Sony. Mes a mes, por los juegos que les regalan con el plus. Que no os regalan nada gente. Que ya lo estáis pagando con la suscripción mensual. Después de todas esas risas que nos hemos echado en estos últimos años con Sony. Y de ver que toda esa gente que siga apoyando estas políticas. Tiene el culo como un bebedero de patos. Todavía hay iluminados que siguen defendiendo esto. Que defienden el pagar por el online. Y defienden el que pagando te dan más calidad. ¿Cómo no va a subir Sony el precio de la suscripción? Si es lo que la gente le está pidiendo a gritos. Actualmente entre Sony, Nintendo, Microsoft o PC. ¿Qué plataforma es la que tiene el mejor online? Yo creo que aquí no hay ningún tipo de discusión. Sin lugar a dudas el mejor online es el de PC. Y qué casualidad que sea el único gratuito. Porque ya sabemos que Nintendo también se ha subido al cargo de cobrarle por el online. Con lo cual en consolas todos estos servicios van a ser de pago. De momento en Nintendo ya sabéis que tiene un periodo de prueba. Pero dentro de unos cuantos meses también lo van a poner de pago. En todas ellas va a hacer falta pagar para jugar online. Y el mejor servicio para jugar online está en PC. El único gratuito. ¿Qué más pruebas necesitáis para ver que le están engañando a la gente que paga por jugar online en consolas? ¿De verdad necesitáis más pruebas? Lo he dicho mil millones de veces que si la gente paga por esto y encima tienen los cojones de defenderlo. Pues luego cuando sigan aumentando este tipo de políticas abusivas no os quejéis. Porque os lo habéis buscado vosotros al apoyar todo esto. Ya sabemos cómo está la industria actualmente. Y sabemos el daño que le ha hecho la masificación. Ya que lejos de ganar beneficios al ser una industria más global. Ha sido al revés. En vez de ganar beneficios solo han aumentado los perjuicios para los usuarios. Motivados por supuesto por las ansias de dinero de las compañías que son insaciables. Si actualmente la gente está dispuesta a pagar una burrada de dinero por juegos en desarrollo como son los Early Access. Y que encima algunos de esos juegos serán gratuitos cuando salgan al mercado. Como puede ser el Fable Fortune o como el Fornite este. Pues ¿qué podéis esperar? Demasiado bien va la industria para lo que debería. Si no contentos con esto la gente está dispuesta a usar micropagos en juegos que te cuestan 70 euros. Pues ¿qué podemos esperar? Si también la gente está dispuesta a pagar 400 o 500 euros por revisiones de consolas. Pues lo dicho ¿qué podéis esperar? Si no contentos con todo esto la gente está dispuesta a pagar por jugar online en consolas. Pues esto es lo que sucede. Que las compañías siguen exprimiéndote más y más. Y cada día que pasa aprietan más fuerte. Todo esto viene por el conformismo que ha mostrado la comunidad con todas estas políticas. Lo vuelvo a repetir otra vez más. Que la gente es la que tiene el poder para decidir qué política de empresas se queda en el mercado. Y qué política no se queda. ¿Cómo? Pues mostrando su decisión de la única manera en la que las empresas lo entienden. Tocándole en la cartera. No pagando por absolutamente nada de esto. DLCs no comprando ni uno. Early Access no comprando ni uno. Revisiones de consolas no comprando ni una. Online de pago en consolas no pagando por él. Y creando boicots a todo este tipo de políticas y empresas como el que hemos tenido hace unos cuantos meses. En relación a Ubisoft y For Honor. Que la gente ya estaba harta. Siempre sale alguno con lo mismo, ¿no? Ya, pero es que yo quiero jugar al online en consolas. Entonces tengo que pagarlo. Porque si no, no puedo jugar. Aquí voy a ser muy muy claro, señores. Si por tu egoísmo pasas por caja. Y no te importa cagarte en el resto de jugadores. Apoyando estas políticas. Cuando haya una noticia como la de hoy. Y las empresas te vuelvan a dar por el culo. Te jodes. Y haces un poco de introspección. A ver si hiciste bien pagando. O en vez de eso, se ha empeorado más. Tenemos el enemigo en casa, señores. Y hasta que la gente no espabile de una puta vez. No vamos a mejorar como comunidad. Mientras haya gente dispuesta a perjudicar al resto de jugadores. Para satisfacer su propio ego. Esto no va a hacer más que ir hacia abajo. En el punto en el que estamos, sabemos perfectamente que las empresas son unas usureras. Y si se les deja, no tienen límite. Cada vez van a querer más y más sin ningún tipo de control. La única forma de terminar con todo esto es que la comunidad se una. Y empiecen a remar al unísono. Porque si cada uno rema hacia un lado, lo único que hacemos es dar vueltas en círculo. Y esto ha llegado ya a un límite de escándalo. Estamos en el punto que muchos amantes de los videojuegos, de verdad, están teniendo que dejar este hobby, señores. Porque no encuentran lo que buscan en los videojuegos. Y porque no están dispuestos a pasar por caja con todas estas políticas. Se ha llegado al punto de echar de esta industria a los verdaderos jugadores. Para aumentar las ganancias de las empresas vendiendo mierda a precio de oro a todo aquel que esté dispuesto a comprarlo. Esto es muy, muy triste. Otros días hacemos más bromas y tratamos de tomarnos todo esto como un chiste, como ya os lo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Para que no nos reviente la patata. Pero creo que el tema de hoy había que tratarlo de una forma más dura y darle una hostia de realidad a la gente para que despierte de una vez. Ya que son los únicos que pueden cambiar las cosas. Las empresas van a seguir robándole a la gente mientras que estos estén dispuestos a dejarse robar. Señores, cabeza, reflexión, no paguéis por estos servicios. No seáis impulsivos a la hora de comprar y fijaros muy bien en los pros y contras de cada producto. Ya no solo en el juego en sí, sino en todo lo que hay detrás de él, que es donde está lo verdaderamente perjudicial. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo y que la gente vaya despertando poco a poco que ya toca. Nos vemos en el próximo vídeo. Esperemos que pueda ser algo más relajado. Un saludo. ¡Gracias!